Ok, vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a jugar, Dianz. Ya se ven y fai. Esperemos que nos dé juego. Vamos a ir subiendo la dominación. Ok, vamos a empezar. Luego, luego nos dio. Para saber, ya. Ok, vamos a esperar a ver que nos dé juego. Juego, juego. Juego, juego, juego. Juego, el primer mucho. Juego más. Tres, 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 tres. Vamos a ver cuánto nos da. Tres, tres, tres. ¡Suscríbete! Vamos a empezar, espero que nos dé juego luego. Aquí tienen que salir seis cascos o tres seguetas para que nos dé juego. Espero que nos dé juego luego. Falta uno. Ok, vamos a cambiar a unos cincuenta el puchón. Y una cerveza. Ok, la vio en diez. ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a empezar 10.05 el juego Espero que nos dé juego luego Vamos maquinita, tú puedes Ok, nos dio 30 dólares, muy bueno Espero que nos dé juego Vamos maquinita Vamos maquinita ¡Gracias! 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 ¡Esperamos que nos dé fuego! ¡Fuera! ¡Vamos, Maxinita! ¡Vamos, Maxinita! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Martinita! ¡Vamos, Martinita! ¡Vamos, Martinita! Ok, vamos a seguir. Espero que nos dé juego. ¡Oh, ahí nos va a dar! ¡Ah, buen video! ¡Vamos! 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 Vamos a ver cuánto nos paga. Mayor, mayor, mayor que nos dé un pini. $1,550 dólares. Ok, nos dio $95 dólares. Muy bueno. Ok, nos dio $95 dólares. Vamos a comenzar. Necesitan salir 6 cascos o 3 reguetas para que nos dé juego. Espero que nos pague luego esta maquinita. Vamos a empezar ya a $1,50 dólares. Espero que nos pague luego. No han salido las reguetas. Espero que salgan. No han salido las reguetas. No han salido las reguetas. No han salido las reguetas. ¡Vamos! No, no han salido las reguetas. Yo, $4.50. Se quedó arriba la segueta. Se quedó arriba la segueta. Espero que nos pague. Falta un sombrero. Espero que nos pague luego. Vamos segueta, 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 segueta. Vamos. 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 Se quedaron tres. No, se quedaron dos. Vamos, maquinita. Ahora tú puedes. Maltuna. Ok, nos pagó sesenta y dólares. Espero que nos pague ahora sí bien. Ok, vamos a empezar. Tres, 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 tres. Uno es bueno, está bien. Ahí ya empezamos. Me permitió juego. Espero que no es de juego. Juego. Tres, 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 tres. Está bueno, bueno, bueno. Super lo que resuelven. Muy buen juego. Otro. Tres, 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 tres. Dos, también. Tres, 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 tres... Por favor, suscríbase, dale like y se comparta el video. Este sí nos va a dar un buen juego. Para que lo disfruten, es como si estuvieran jugando ustedes. Muy buen juego este sí nos va a pagar. Tres, tres, tres. Very good, very good. Espero que nos dé uno de a cien y o de quinientos. Tres, tres, tres. Ok, les agradezco que me enseñen mis videos. Muchas gracias. Sí, les agradezco y les cuido que los compartan. Nada más ir a buen video va a hacerse. Uh, ahora sí es buena paga. Son siete rojos. Muy buena paga. Ok, buenos vienen los buenos. Ok, me dio quinientos veinticinco. Voy a dejarlo correr para que se divierta. Se los agradezco para los que van a ver mi video. Muchas gracias por apoyarme. Y espero que se diviertan. Ok, vamos a intentar otro juego. Esperemos que nos dé juego. Ok, vamos a empezar. Faltó uno. Faltó uno de nuevo. A ver si nos cae la cegueta, ahora sí. Faltaron dos. Parece que ya se calentó la máquina. Cuando ganas, juegas con su propio dinero del casino. Pero cuando no te quedas sin nada. Faltaron dos. No han salido las ceguetas. Quiero que salgan las ceguetas. Porque también te paga bien cuando salen los rojos. Vamos, que salgan las ceguetas. ¡Bandona, seguetas! Faltaron. ok, vamos a empezar de a cinco el juego espero que no salgan las ceguetas sacaron dos acá más ceguetas sacaron dos sombreros salgan las ceguetas salgan las ceguetas salgan otra vez en el día 45 muy bueno salgan las ceguetas 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 ahí está quiero que me pague bien ok, que me dé juego, juego, juego 3, 3, 3, 3, 3 1 más no, no, no ¡Gracias! Ok, muchas gracias por ver el video, es todo por hoy, te los agradezco por mirar el video, es todo, es todo por hoy, gracias y hasta el siguiente video, bendiciones por cualquiera que esté, espero que le den like, se suscriban y gracias por viendo mis videos, se los agradezco, bye.